Me sigo quedando No puedo hacer nada En la carpa sigo pensando Pensando en rena Humor que baja hasta abajo El tiempo no llego carajo Y no me relajo Quiero seguir mirando hacia el lago Ninguno siente lo que hago Esto es cada vez más apago Hay manos que hagan la ropa Esas que siempre soñamos Me sigo quedando No puedo hacer nada En la carpa estoy pensando Pensando en rena ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo una mamba ¿Qué es lo super damn? ¿Y qué pasa? Tengo una mamba ¿Qué es lo super damn? Sigo fumando atrás Yo no te lo parqué Si tú y no en noches Ya se ve Este año en pueblo Los pichos Lo quiero ver Sigo fumando tanto Pero por placer Por placer Esa huella No me gusta la onda Los pichos Pasan por mi Vienen rotando Andamos de girando Andamos de jodas Me lo cierro Y no te veo Pasar Yo te creo Pero es feo No confiar Me lo cierro Y no te veo Pasar Yo te creo Pero es feo No confiar Yo te creo Pero es feo No confiar Yo te creo Pero es feo No confiar Me sigo quedando No puedo hacer nada En la carpa sigo pensando Pensándolo nada No confiar No confiar